...y todos sus artículos personales. El cojín de su asiento se vuelve a utilizar como una de las palinas. Despreta el cojín de su asiento y ponga sus brazos dentro de las correas en la parte más baja del cojín de su asiento. Un chaleco saca vidas está localizado debajo de su asiento o entre los asientos. Póngase el chaleco pasándolo sobre su cabeza y pase las correas alrededor de su cintura, abluchándolo con la envía. Jale la parte suelta de la correa para apretarlo. Para su seguridad, nunca limpie el chaleco saca vidas dentro de la plena. Una vez a volar, jale cualquier mesa de las corrientes. Flight deutenants, prepare the cabin for take-off, please. Naciones rojas en su chaleco para el clavo. Si el chaleco no se inunda, sorte en los tubos rojos localizados en la parte superior del chaleco. Gracias por su atención y por haber escogido a American Airlines. Gracias por ver el chaleco. 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 Gracias por ver el chaleco.